Señor, bajo tus alas estamos seguros Dios Porque bajo tus alas no hay temor Bajo tus alas hay paz y seguridad también Bajo las alas de tu amor allí estuve Cómodo agradecerte mi Dios Bajo las alas de tu amor allí estuve Cómodo agradecerte mi Dios Eres la única razón de ser Eres mi paz, mi Señor Me amaste, me guardaste para ti Tu amor es tan grande Me amaste, eres la única razón de ser Que yo te adoro a ti Me guardaste bajo las alas de tu amor Señor Jesús Por eso en esta hora te canto y te adoro Señor Jesús Te adoramos Dios Con las alas de tu amor allí estuve Como no agradecerte mi Dios Con las alas de tu amor allí estuve Con las alas de tu amor allí estuve Como no agradecerte mi Dios Con las alas de tu amor Eres la única razón de ser Eres la única razón de ser Eres mi paz, mi Señor Eres mi paz, mi Señor Tu amor es tan grande Tu amor es tan grande Me amaste, eres la única razón de ser Que yo te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Eres la única razón de mi ser Te adoro a ti Me amaste, eres mi paz, mi Señor Me amaste, me guardaste para ti Tu amor es tan grande Me amaste Las alas de tu amor